¡Suscríbete! He bailado toda mi vida, para mí significa todo, es la alegría, la pasión. Yo cuando tengo malos pensamientos, pienso en la música, en el tango, en que voy a salir y me olvido de todo. Yo bailé con todas las orquestas, porque he bailado siempre, hasta que Dios me dé vida voy a seguir bailando, porque soy sana, y eso tiene mucho valor, la salud. Yo pongo la televisión un ratito, pero para mí tengo la radio ahí al lado y enseguida es un tango, te juro por mi madre que no te miento, y así me siento, yo jamás pienso en la edad que tengo, porque la música me lleva, hace tres días que estoy bailando, nena. El doctor Favaloro, en la fundación Favaloro, tenía una profesora de tango, y cuando el paciente físicamente podía, proponía bailar tango, porque decía que producía un bienestar y un bienestar físico. Por el lado de la liberación de endorfinas, te hace, es inexplicable la sensación. Vos llegás acá después de una tarea de 10 horas de trabajo cansado, los músculos cansados, a la media hora no sentís nada. Es una experiencia increíble, se la recomiendo a todos. A bailar que la vida se va. Y es el agradecer, aquí y ahora, tengas 15 o 94, poder estar bailando tango. Como decía Julia, como decía el doctor, el tango es salud y lo demuestra Blanquita. 94 pirulos, yo dije 95, pero que no se enoje, que no se enoje. Tenemos que hacer un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Gracias.